Familiares de jóvenes desaparecidas se reunieron en la Fiscalía de Justicia en la zona norte para recordar a la autoridad que tienen una deuda pendiente. Simplemente ayudarnos a encontrar a nuestras hijas con vida, porque esto es algo que es muy grande, no sé cómo explicarlo. Desesperados describen que no hay avances en las investigaciones. Pues no están capacitados, los agentes no están capacitados para eso. Los tres niveles de gobierno no están capacitados. Necesitamos personas, yo creo, de Estados Unidos, de otros países, para que nos amparen, nos protejan de todo aquí. ¿Usted desde cuándo está padeciendo este problema? Tres años, ya va a cumplir tres años. Y pues nada más nos dicen, nos traen como mermas, que sí, que hay investigación. Todas las investigaciones que hemos hecho, nos las hemos hecho nosotros mismos. Y no hay nada. ¿Y qué opinan de esta situación? Pues estamos muy mal. Yo tengo esperanzas, pero solamente mi Dios es el único. ¿Es el único que te puede ayudar? Es el único que me puede ayudar. Yo he andado en toda la República Mexicana, me he quedado en la calle sin comer, sin nada, no le digo dónde. Buscando a mi hija, yo solo, yo ando solito. Yo acabo de llegar hace 15 días de Guadalajara, de México, en Aguascalientes, en Zacatecas, en Prendillo, en Plateros, en varios lugares, en ranchos. Me he quedado a dormir como un perro y no ha habido nada. Aquí no está mi hija. Nuestras hijas están en Estados Unidos, las tienen trabajando en otros países. Estuvieron presentes los parientes de Jocelyn Calderón, desaparecida el 30 de diciembre del año 2012, Bertalicia Vidal Varela, ausente desde el 19 de mayo del 2011, y Nancy Ivette Murillo, desaparecida el 13 de julio del 2011. Todas en la zona centro. Estuvieron presentes los parientes de Jocelyn Calderón, desaparecida el 7 de julio del 2011. Estuvieron presentes los parientes de Jocelyn Calderón. Estuvieron presentes los parientes de Jocelyn Calderón, desaparecida de la España, en la zona de la zona centro. Gracias.